¿Qué onda? Nadie sale con vida Nadie sale con vida, también conocida en español como Nadie saldrá vivo de aquí. Es una película de terror, misterio y suspenso, dirigida por Santiago Menini y escrita por Fernanda Coppel y John Crocker, basada en la novela del mismo nombre del autor inglés Adam Neville, publicada originalmente en el 2014 y fue estrenada el 29 de septiembre de 2021. Ámbar, una inmigrante ilegal, se muda de México a Cleveland, Ohio, después de la muerte de su madre. Se mantiene con un trabajo clandestino y con sus ahorros. Al no poderse quedar más en un hotel porque le pedían documentación, se vio obligada a buscar algo y obviamente más barato. Encuentra una pensión en ruinas dirigida por Red, que requiere el pago del primer mes de alquiler por adelantado. Después de mudarse, empiezan a sucederle cosas extrañas ahí y en otros lugares también. Una noche ve a un hombre golpeándose la cabeza contra la puerta y más tarde descubre que es Becker, el hermano mentalmente perturbado de Red. Algunas habitaciones de la casa están llenas de artefactos extraños, incluidas representaciones de sacrificios rituales. Ámbar comienza a ver figuras fantasmales alrededor de la casa. Y cabe mencionar aquí que la película inicia con una escena donde está una muchacha hablando como en portugués, hablando con su familia, y de repente algo malo le pasa a ella. Por lo que te puedes dar cuenta aquí que los ocupantes de la casa todos son ilegales. Ámbar contacta a un familiar que radica en Estados Unidos y este pretende ayudarla a obtener un mejor trabajo, pero necesita la documentación que compruebe que es originaria de Texas ya que ella, o sea, Ámbar le dijo a su primo que ella era originaria de Texas pero entonces necesita comprobar esto. Así que Ámbar entonces le pide ayuda a una compañera de trabajo para que le ayude a la vez a obtener los documentos falsificados. Así que ésta le da sus ahorros para poder obtener esa documentación pero la compañera desaparece con el dinero y Ámbar es despedida de su trabajo cuando ésta le exige a su jefe que le dé los datos personales de la presunta estafadera obviamente para buscarla. En la casa le pide a Red su depósito y éste le dice que no se lo puede regresar en ese momento por lo menos no y se tiene que esperar al siguiente día porque su política es no reembolsos pero Ámbar ya no quiere estar una noche más en ese lugar y es obvio porque cosas muy perturbadoras están sucediendo ahí y es posible que a ella le pase algo malo. Y aquí aparente Ámbar comete un error va a buscar su dinero con Red y se encuentra con Becker éste le dice que Red no está y que regrese al siguiente día cuando Red esté entonces Ámbar se va de la casa asustada por las visiones sobrenaturales Ámbar huye de la pensión desesperada por el dinero e incapaz de recibir ayuda de su primo lejano Beto Ámbar se ve obligada a llamar a Red desde un restaurante esto sucede en mi opinión porque Ámbar se ve acorralada por la mesera que a la vez le está contando a un policía sobre ella y se le quedan mirando porque ya llevaba mucho rato ahí pidiendo solo café así que por nerviosismo no le quedó más remedio que llamar a Red para exigirle su dinero Red promete reembolsarle el depósito porque si acudió al restaurante pero solo si regresa a la casa porque no lo lleva con él fue la explicación cuando llegan a la pensión entonces el dinero que había prometido no está entonces la encierran en la habitación y es aquí cuando Becker aparece y obliga a Ámbar a beber un poco de vino Red le dice a Ámbar que si tan solo se hubiera esperado al siguiente día como lo habían acordado pero en cambio ella fue a buscarlo y le contó todo a Becker que le devolverían el depósito por lo que Becker se enojó muchísimo y entonces Red ya no puede ayudarla tan pronto como él se va ella cierra la puerta con llave un rato después las dos mujeres rumanas que también se habían instalado en la pensión llamaron a su puerta hablan de sus sueños sobre una caja de piedra Petra comienza a cantar entonces lo que hace que Ámbar se duerma Ámbar se despierta y Red y Becker sujetan a las mujeres y las preparan para llevarlas al sótano Ámbar ataca a Red para intentar detenerlo pero Becker la arroja contra la pared como si fuera un muñeco entonces Beto llega para buscar a Ámbar y entonces que creen niegan que conocen a Ámbar pero Beto alcanza a ver un abrigo tirado ahí en el piso y sabe que es de ella por lo que se mete a la fuerza a la casa sube las escaleras hasta la habitación de Ámbar pero esta está cerrada y no puede sacarla de ahí entonces llega Becker y elimina a Beto tal vez Beto solo debió llamar a la policía y esperar afuera tal vez quien sabe después de que Becker lleva a una de las mujeres al piso de abajo Red le dice a Ámbar que su padre era un arqueólogo que trajo una caja de piedra de un viaje a México en 1963 el padre de Red junto con su madre Mary atraparon y asesinaron a muchísimas mujeres después entonces de que los hijos mataron a su padre por sacrificar a su madre Red quería irse pero Becker insistió en quedarse ya que cada mujer sacrificada a la caja de piedra mejoraba la salud de Becker Becker regresa y lleva a Ámbar al sótano donde ve que la otra mujer ha sido decapitada ata a Ámbar a una loza de piedra frente a un altar donde se encuentra la caja la abre entonces y sale de la habitación cerrando la puerta detrás de él Ámbar sigue gritando y Beto irrumpe en la habitación y la desata mientras intentan escapar del sótano Ámbar se ve atrapada en un sueño en el que su madre está en su lecho de muerte al mismo tiempo una gran criatura parecida a una polilla emerge lentamente de la caja y la toma de la cabeza en el sueño la madre de Ámbar le ruega que se quede con ella y comienza a estrangularla sin embargo Ámbar se defiende y entonces asfixia a su madre esto hace que la diosa azteca Ispapalol asociada con la polilla que se vea a lo largo de la película se retire nuevamente a la caja Ámbar sale del estado de sueño y se encuentra sola junto al altar lo cual quiere decir que cuando llegó Beto ese realmente fue el sueño Ámbar escucha a Becker y Red preparando a Petra para el sacrificio Becker nota que sus heridas no sanan y dice que algo anda mal Ámbar toma un McQuawil y entonces sube las escaleras y ahí hiere a Red y luego es atacada por Becker Petra intenta ayudar pero es arrojada por el balcón y cae y muere Becker estrangula a Ámbar pero ella le corta la arteria carótida con una hoja de obsidiana del McQuawil y luego le rompe la cabeza con ella oye a Red herido pero vivo arrastrando los pies en la habitación de al lado ella lo lleva escaleras abajo lo ata a la mesa de piedra y observa como el monstruo le arranca la cabeza de un mordisco al caminar por la casa pasa junto a Red que se ha convertido en un fantasma como las otras mujeres sacrificadas cuando comienza a salir de la casa su tobillo el cual Becker le había rompido antes se cura repentinamente como resultado de sacrificar a Red al monstruo se detiene y entonces extiende la mano para dejar que una polilla se pose en ella y luego gira hacia la puerta del sótano mostrando las mismas venas oscuras palpitantes que tenía Becker entonces cuando sube a la habitación donde ella estaba antes ve tirado a su primo Beto lo cual confirma que todo lo anterior que había sucedido cuando Beto fue por ella fue realmente un sueño y con esto la película termina y te pones a pensar en si ahora Ámbar se convertirá en un asesino la explicación de la película no puede hacerse sin tomar analogías la criatura de las visiones de Ámbar es un gigantesco híbrido polilla araña con brazos largos manos humanas y una cara falsa que oculta su boca con dientes curiosamente la película implica que el monstruo solo consume sacrificios voluntarios esto lo vemos cuando en el sueño le suplica a Ámbar que se quede o sea voluntariamente es posible que eso le haga a cada persona solo que con diferente situación cuando Ámbar se niega a aceptar las visiones que induce el monstruo la bestia regresa a su misteriosa caja ya no representa una amenaza para ella es cuando Ámbar puede escapar el final retorcido de la película de terror ve a Ámbar mirar hacia el sótano con la implicación de que ahora puede comenzar a sacrificar víctimas inocentes el hecho de que su pie roto se andara instantáneamente podría implicar que Ámbar podría continuar sacrificando manos al monstruo a cambio de cualquier regalo el final de la película explica que la película es un comentario sobre el ciclo de explotación de la mano de obra barata es decir de los inmigrantes Red y Betker alimentan al monstruo con mujeres y jóvenes para beneficio personal al igual que el compañero de trabajo de Ámbar se aprovecha de su desesperada situación y sus sueños de una vida mejor cuando le roban el dinero el monstruo mismo brinda a sus víctimas un recuerdo reconfortante que las ayuda a morir es decir como las enbobuca para que ellas acepten voluntariamente la muerte la película arroja una dura luz sobre la realidad de como jóvenes inmigrantes son explotados y abusados a través del prisma de una historia de terror surrealista todo como lo dije una analogía los recuerdos de su madre no hicieron que Ámbar se sometiera a la muerte en cambio Ámbar realmente quería vivir se aferró a la vida y es por eso que el monstruo la dejó como ocurre con muchas personas que vienen al país en busca de una nueva oportunidad ella luchará por su futuro cerrándose a la vida obviamente cuando el monstruo se da cuenta de que Ámbar sacrificará cualquier cosa para vivir de esta fuerza y como resultado le permite entonces seguir viviendo el final de la película explica que el monstruo tomó la decisión correcta Ámbar no solo hizo lo que necesitaba para vivir sino que también estuvo dispuesta a sacrificar a los hombres que intentaron matarla esto pudo ser por venganza claro está porque ella no sabía las recompensas que trae el sacrificio cuando llevó a Red al sótano y lo sacrificó al monstruo demostró que podía servir a este monstruo como los hombres que la precedieron es decir como Becker y como su papá anteriormente pero ella también vio los beneficios que traía cuando ella sanó vio que tenía beneficios muy muy buenos y tal vez esto lo induzca a seguir con el trabajo de Becker las polillas que están incluidas en toda la película representan las almas atrapadas de las víctimas anteriores del monstruo esto nos implica que el monstruo no solo se come sus cuerpos sino que atrapa las almas y las mantiene dentro de la casa por eso hay muchas polillas dentro de la casa las imágenes de las manos están asociadas con el cuidado necesario para preparar a las víctimas y con esto termino aquí la película yo espero que les haya gustado es una película que a mi me fascinó realmente me gustó no es lo máximo pero está muy bien yo espero sus comentarios espero que les haya agradado muchas gracias adiós no es lo mismo no es lo mismo si no es lo mismo 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 pero a mi me fascina